Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. Si no tengo otra alternativa que salir de casa, ¿cómo me protejo del coronavirus COVID-19? Usá ropa de manga larga. Si tenés el pelo largo, usá lo recogido y evitá el uso de accesorios. Utilizá pañuelos desechables para evitar tocar superficies y objetos. Después arrúgalo y tiralo a la basura en una bolsa cerrada. Evitá tocarte la cara hasta no tener las manos limpias. Mantenete a una distancia segura de la gente. Intentá no pagar con dinero en efectivo. Y en caso de hacerlo, desinfectá tus manos inmediatamente. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República.